Ah no, pásenle yo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda, tu jebo dónde anda Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como landa, sí, sí Acá hay corta IR, el adicto y puede que eso se cierre Ese culo, bigao' este pere No se ha muerto y quiere que se lo entierre Es una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estoy en la inter, eso no está el fiere Se besa con su bestie, pa' mí que le gustan las mujeres Que lo quea, los haters les picheo y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservao' pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es una HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces L y D Quieren que yo le dé banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió mi maíz con esta motherfuckers Esos rojos como la jersey de los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliéndome en los posques Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale, tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde anda Si, que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale, tú eres la que Dale, tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como Holanda Si, si Ese cuerpo Es una nave espacial Si Te la echo Viví como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diablo Te quieres quemar Aparentemente no voy a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte perra Ponte, ponte perra Ponte perra Si Ponte perra Ponte perra Ponte perra Me sigas no me sigas todavía Ponte perra Sí Ponte perra 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 Lu-lu, lu-lu For a minute that they Got me believin' in you Lu-lu, lu-lu Anything you say or do Lu-lu, anything you'd ever say LULU, LULU For a baby that day got me believing in you LULU, LULU Anything you say or do LULU, Anything you say or do LULU, Anything you'd ever say Sleep out on the payment, baby We could split this single payment, baby We could do whatever it takes to Takes two to come out, dude Started off like a bit of fun, but I'm still wasting here with you, LULU I'm standing here LULU, 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 LULU From a baby got me believing in you somehow LULU, LULU Anything you say or do LULU, Anything you say or do LULU, Anything you say or do LULU, Anything you'd ever say LULU, I'm in this place You don't like me I'm in this place If your body crazy You don't like me You're aasion If you don't like me I'm in this place And if you know ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!